A la gobernación de Arauca vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. A la gobernación de Arauca vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. Y entre otras informaciones, la Comisaría de Familia del municipio de Arauca exige más personal para poder atender la demanda de personas que llegan a denunciar. La comisaría se congestiona por mujeres que llegan a denunciar violencia contra ellas. La Comisaría de Familia del municipio de Arauca se ha quedado pequeña para las denuncias de algunas mujeres por violencia contra ellas. También solicitan más personal profesional, porque los que tienen no son suficientes para prestar un buen servicio. Sí, las mujeres están denunciando los hechos de violencia contra ellas. O sea, es diario, de manera diaria nosotros vemos que la mujer acude a solicitar la orientación, a poner la denuncia, a recibir las medidas de atención que se le pueda brindar la administración a través de la Comisaría de Familia. Para el Comisario de Familia encargado del municipio de Arauca, Ernesto Prieto, esta entidad mantiene todo el día congestionada, atendiendo los diferentes casos que se presentan en la capital araucana. Bueno, nosotros estamos trabajando con una comisaría que es de planta temporal de descongestión. Yo puedo decir que mantienen todo el día con el tema de recibir las denuncias de las mujeres por violencia, más otros asuntos de familia. O sea, es que si se tuviera una comisaría o una planta de personal exclusiva para atender el tema de mujer, se podría tener algún impacto. La idea es que nosotros estamos trabajando todos los asuntos de familia y a veces estos casos hay que prestarles una especial atención. La Comisaría de Familia del municipio de Arauca le falta más personal profesional para poder atender todos los casos que llegan diariamente. Sí, definitivamente somos un municipio capital y por ser un municipio capital debemos cumplir con lo que está ordenando la ley. La ley 1098 en sus artículos finales habla de que las comisarías de familia deberán ser de carácter permanente. O sea, que mínimo se necesitarían cuatro comisarios de familia para prestar el servicio de manera permanente y que se garantice la atención de estas medidas. El funcionario manifestó que las mujeres de nacionalidad venezolana denuncian más que las colombianas. Sí, efectivamente pues las mujeres venezolanas hemos atendido más mujeres venezolanas que mujeres colombianas. Eso tiene una particularidad pues hay siempre una medida de atención con la víctima que se pasan a un hogar de paso incluso si es el mismo núcleo familiar el que está afectado hasta con sus hijos mientras se resuelve el asunto con el agresor. A los agresores pues generalmente se les hace un procedimiento acá que es un procedimiento garante a donde se citan, son escuchados y pues se toman las medidas de protección. A veces hay que retirarlos del mismo de la vivienda donde están ocupando y pedirle a las autoridades como la Policía Nacional que siempre ha sido muy presta a esto a brindar las medidas de seguridad necesarias que se requieran. A la Comisaría de Familia de la Capital Araucana llegan diariamente mujeres a denunciar violencia contra ellas por parte de su pareja o expareja sentimental.